Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Yamur Yüksel y Bar Baktas, los actores principales de la popular serie de televisión turca Flores de Sangre, se han ganado el corazón de la audiencia con su exitosa actuación y su perfecta armonía en las pantallas. Sin embargo, este dúo que recientemente ha estado en la agenda del mundo de las revistas con su vida privada fuera del set, llamó la atención esta vez con la sorprendente declaración de Yamur Yüksel, no me casaré tan rápido como Bar. Yamur Yüksel y Bar Baktas, quienes continúan su relación amistosa en el set de la serie, parecen haber elegido caminos diferentes en sus vidas privadas. Bar Baktas se casó con Gulum Baktas a una edad temprana y esta rápida decisión creó un gran impacto en el mundo de las revistas en ese momento. El matrimonio de Bar y Gulum fue discutido con frecuencia en los medios y sus seguidores siguieron de cerca la vida de la pareja. Yamur Yüksel explicó su perspectiva sobre el matrimonio y las relaciones en una entrevista que concedió recientemente. La decisión de Baris de casarse fue muy rápida. Creo que hizo lo correcto por él, pero no quiero tomar una decisión tan rápida, dijo, añadiendo que, a diferencia de Bar, fue más cauteloso. Yamur enfatizó que prefiere dar pasos más cuidadosos y reflexivos en su vida privada. Bar Baktas, por su parte, se mostró muy positivo con las declaraciones de Yamur. Respeto las decisiones que Yamur tomó con respecto a su propia vida. Es mejor que cada uno viva a su propio ritmo, mostró una actitud amistosa. Aunque Bar afirmó que casarse a una edad temprana fue la decisión correcta para él, también afirmó que creía que todos deberían elegir su propio camino a este respecto. Gulum Baktas sigue apoyando a su marido en este proceso. Gulum afirmó que siempre ha apreciado la amistad de Bar y Yamur y dijo, la relación comercial y la amistad de Bar con Yamur nunca han afectado negativamente nuestro matrimonio. El vínculo entre ellos se limita a la vida empresarial y es profesional, y puso fin a los rumores sobre este tema. Él dejó claro el punto. Yamur Yuxel también habló sobre sus planes futuros en su entrevista. Quiero progresar en mi carrera y mejorarme a mí mismo. No estoy pensando en un gran paso como el matrimonio en este momento. El progreso de Bar y la felicidad en su propio camino son importantes para mí, pero quiero trazar mi propio camino, dijo, revelando claramente sus objetivos futuros. Estos hechos ocurridos en el set de la serie no afectaron negativamente la moral del equipo. Al contrario, el enfoque profesional de Bar y Yamur contribuye a que el equipo trabaje en armonía. Los compañeros del conjunto afrontan esta situación con madurez y continúan comprometidos con el proyecto. La declaración de Yamur Yuxel, no me casaré tan rápido como Bar, causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Aunque la decisión de Bar Baktas de casarse a una edad temprana fue un paso correcto en su propia vida, Yamur prefiere seguir un camino diferente en este sentido. La relación profesional y amistosa entre ambos juega un papel importante en el éxito de la serie, Flores de Sangre. Los fanáticos desean que Bar y Yamur sean felices y éxitosos tanto en la pantalla como en su vida privada. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.